hola familia de moda hoy te tengo un nuevo vídeo quieres saber cómo cuidar a tu perrito en el verano pues aquí te tengo la respuesta así que no te lo pierdas en este vídeo te voy a enseñar cómo cuidar a tu perrito durante el verano para que estés seguro y cómodo antes de empezar es importante recordar que cada perrito es diferente y puede tener necesidades especiales por lo tanto es importante consultar a tu veterinario antes de implementar cualquier cambio en la rutina y cuidado de tu perrito primero vamos a hablar sobre la hidratación durante el verano es muy importante asegurarte de que tu perrito siempre esté bien hidratado esto es especialmente importante si tu perrito pasa mucho tiempo al aire libre o si realiza actividades físicas intensas asegúrate de que tu perrito siempre tenga acceso a agua fresca y limpia y considera llevar una botella de agua y un recipiente para perros cuando salgan a caminar o a jugar en segundo lugar es importante proteger a tu perro del calor asegúrate de que tu perrito tenga un lugar fresco y sombreado donde refugiarse cuando esté al aire libre y evita dejar tu perro en un carro cerrado ya que el calor puede ser peligroso también puedes considerar comprar una camisa de baño o una camisa de protección solar para tu perrito si va a pasar mucho tiempo en el aire libre además es importante recordar que el suelo puede estar muy caliente durante el verano y puedes quemar las almohadillas de las patas de tu perrito asegúrate de caminar por áreas sombreadas o cubiertas y evita caminar sobre asfalto o concreto caliente también puedes considerar comprar un par de zapatillas para perritos si tu perro va a estar caminando sobre suelos calientes con regularidad otro factor a considerar es el pelo de tu perrito algunos perros tienen el pelo más largo y denso y puede ser incómodo durante el verano si es el caso de tu perrito considera llevarlo a la peluquería canina para que le corten el pelo o le hagan un corte de verano esto ayudará a mantener a tu perrito fresco y cómodo durante esta época por último es importante proteger a tu perrito de las enfermedades transmitidas por los mosquitos así que asegúrate de usar un repelente de mosquitos seguro para perros y considera pedirle a tu veterinario una recomendación sobre las vacunas contra las enfermedades transmitidas por los mosquitos también es importante revisar a tu perrito regularmente en búsqueda de mosquitos garrapatas o pulgas y quitarlos inmediatamente si los encuentras otra cosa a tener en cuenta es la exposición al sol aunque algunos perros le gusta tomar sol es importante protegerlos de él y del calor excesivo asegúrate de que tu perrito tenga acceso a un lugar fresco y sombreado y evita exponerlo al sol durante las horas más calurosas del día también puedes considerar ponerle una camisa de protección solar a tu perrito si va a estar al aire libre durante largos periodos de tiempo espero que estos consejos te ayuden a cuidar a tu perrito durante el verano y a mantenerlo seguro y cómodo recuerda consultar con tu veterinario si tienes alguna pregunta o preocupación sobre el cuidado de tu perrito así que gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal para más consejos y tutoriales sobre el cuidado de mascotas hasta la próxima espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad recuerda que cualquier duda que tengas sobre tu perrito estamos aquí para ayudarte y resolver todas tus preguntas ahora quieres convertirte en un dueño de perros más experimentado y hacer a tu perrito más feliz y saludable ingresa a nuestra página web ahora mismo y adquiere nuestro curso de entrenamiento y cuidados para perros con nuestro curso podrás aprender técnicas probadas para entrenar a tu perrito y resolver problemas comunes de comportamiento haz clic en el enlace que se encuentra en la descripción para acceder a nuestro curso ahora mismo y obtener mucha más información